hola amiguitos bienvenidos a mi canal hoy a ver hijito cómo se llama esto cómo se llama que ahí está se llama gripau corredor el gripau corredor a ver vamos a verlo vamos a verlo este es pequeñito pequeñito lo encontramos donde lo encontramos en el huerto estaba en el huerto mirad qué guapo a ver nos muestras cuál es el gripau corredor a ver siempre tenemos nuestro ella donde tenemos todos nuestros animalitos para poder encontrar y hemos encontrado que es el gripau corredor se distingue dice del gripau común porque tiene una línea que se puede ver ahí tiene una línea que va por la espalda que cruza amarilla verdosa y tiene muchas arrugas y tiene unas patitas diferentes que son para correr como se ve aquí este es el gripau común que tiene como aletas que es para nadar mejor y este es el gripau corredor que tiene piecitos entonces puede correr hola gripau hola 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 bonitos que más hemos encontrado hijo que más hemos encontrado un bicho palo gigante ahora tengo el bicho palo hola es muy grande este me dijo a ver eric que tenemos aquí un insecto palo un insecto palo tiene unas patas muy largas es largo y fino tiene como una mantis tiene como una mantis doble un poquito pero este es herbívoro hijo come plantitas hojitas a ver Gergay nos enseña el insecto palo wow que guapo es herbívoro hijo no come bichos este es herbívoro es muy discreto la mantis come insectos muchos es muy cazadora es muy cazadora la mantis aquí tenemos los huevitos de la mantis estos son los huevitos de la mantis que dentro de poco ya tienen que salir los huevitos de las mantis estos son huevitos de las mantis los escarabajos son muy fuertes pueden moverle la calabra ah el escarabajo que tenemos aquí bueno son muy fuertes bueno tiene como unas pinzas mira cogelo hijo muestra las pinzas que tiene pero es bueno eso cuando hace esto me a ver ya ves si puedo enfocar las pinzas ponmelo aquí a ver hola a ver vamos a ver un poquito a ver que dice nuestro libro pam cha cha nuestro libro de los insectos tenemos marcado a ver Eric mucho palo insecto palo guapo mira aquí que como una mantis mira si lo toco no se mueve aquí está en nuestro libro el insecto palo y estos en las casitas viejas mojaditas existen es verdad es verdad vale son herbívoros dice y se conocen unas de dos mil especies casi todas orientales y en Cataluña solamente sabes cuántas especies tenemos hijos bueno que se conocen solo tres hay dos mil y en Cataluña solo hay tres a ver y hace mucho tiempo que no encontrábamos es muy difícil eh porque se camuflan mucho si son verdes y se camuflan y hay algunos así marrones que se camuflan en las hojas de castigo y en los carros secos parecen ramas si y también los verdes y este también se puede camuflar ahí se puede camuflar donde quiera se pone como una si fuera una ramita se pone como una si fuera una ramita si se pone quieto y se pone como una ramita mira aquí tiene como una tijereta en la colina en la colina en la colina en la colina está demasiado tranquilo es muy tranquilo este insecto hijo ahora vamos a agafarlo y vamos a soltarlo si venga cogelo y vamos a soltarlo a la plantita no dejes que se caiga venga agaf espera póntelo aquí así si y dejan si venga venga vamos vamos a ponerlo aquí en la aquí en las plantas donde estaba donde lo encontramos ven hijo ahora wow ahí estaba si aquí entre estas flores aquí si si ponlo por aquí si te ha gustado mi insecto palo dame un like muy bien gracias Gergay gracias gracias adios chuchu se feliz